¿Qué es más fácil o qué es más difícil, hacer llorar o reír? Pues mucha gente... Para los tres. Buena pregunta. Mucha gente dice que hacer... Que es más fácil hacer llorar. Para mí todo es difícil. Pues mira, lo que estábamos diciendo, ¿no? Muchas veces decir una grosería ya provoca la risa, ¿no? Entonces a veces creo que es más fácil hacer reír que hacer llorar. Pero depende de lo que estés haciendo y depende del público para el que te estés presentando, ¿no? Pero las dos técnicas son difíciles. Sí, yo creo que bien hecho. Tanto hacer reír como llorar. Franco, se te facilita obviamente más la risa. ¿Has hecho llorar alguna vez a bien? No a propósito. O sea, sí, alguna vez, no sé. La primera vez que yo vi tu anécdota de los 10 pesos, a mí sí me rodó unas lágrimas. De verdad. Todos estábamos llorando. Es una historia bonita. Pues yo creo, pues no sé, cuando les digo, por favor ya no me hables, déjame en paz, ¿no? Pero es algo que tienes que... No, no, yo creo que hacer llorar es mil veces más difícil porque yo no sé hacerlo, obviamente. Pero a lo mejor una persona que ha trabajado en la actuación toda su vida pues sabe que es igualmente difícil hacer llorar que hacer reír. Yo te puedo hablar en lo personal. Mi respeto es para los que pueden hacer teatro serio, o sea, con un mensaje. Porque yo no puedo, no me sale. He querido meter algún mensaje en el show, hacer algo bien y termino diciendo alguna estupidez, pero porque ya lo traes como de fábrica. Ya sale espontáneo. Sí, cuando llevo un minuto sin que la gente se esté viendo, digo, oh, está yendo mal, ¿no? Entonces dices algo, lo que sea. ¿Necesitas meter algo? Sí, entonces mi respeto es para los que hacen llorar. Gloria, ¿cuál es tu comediante favorito? Que no sea yo, que no sea yo. Hijo, me da, soy bien pocha. ¿Por qué? Luis y Ken. Me gustan mucho, bueno, en primera me gustan mucho los sitcoms. La comedia situación la prefiero yo que el stand-up. Muy bien. En general no me gusta mucho el stand-up. Pero sí he visto cosas. La verdad. Perdón. Igual no te he visto a ti. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el stand-up? Porque como soy actriz, bueno, eso creo yo, no sé. Me gusta mucho más la interrelación, reaccionar el ritmo, estar cómplice de otro. Se necesitan para mí más ingredientes. Que yo solito voltear y ver y andar contando cosas de mi vida. Tiene que haber un libreto muy bien hecho. Bueno, pues oye, no es mal de two and a half men, friends, cuántos años han durado, cuánto dinero se maneja. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Estás haciendo llorar a Franco. No, pues él escogió su profesión. Ahora, he visto a Eddie Murphy, por ejemplo, y hace genial el stand-up. Pero si te hace personajes, hace voces, hace esto, hace lujo. No, 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 no. Es genial. Entonces, bueno, todo tiene su chiste también. Ese de Eddie Murphy lo hace en el 88, si no me equivoco, que sale con un vestuario rojo. De liris. De liris rojo, de piel. Increíble. Que aparte se le ve un cuerpito lindo. Ay, salió el peinero. Pero fíjate. A ver, Franco, ¿por qué no tienes un cuerpito lindo? No tiene un cuerpote. Un cuerposote. Un cuerpote. Un cuerpote. Ahora, pregúntame a mí cuál es mi serio favorito americano. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La adaptación que hice de No seré feliz, pero tengo marido fue precisamente hacerlo con los tintes estandoperos. Hacer el monólogo con esta tendencia estandopera y le dio una agilidad al monólogo impresionante porque toda la primera parte es muchas risas, muchas risas, muchas carcajadas para llegar al momento final en donde en fracción de segundos te cambio la jugada y paso a una escena dramática, ¿no? Y el público termina llorando. Pero a mí me gustó esa dinámica aplicada al teatro. Claro. Y sí aprendí también que no es fácil en un monólogo, hacer un monólogo cuando vienes con una escuela de teatro en donde estás siempre con un compañero teniendo la réplica. Aquí, pues, la única réplica me la doy yo. No había nadie más que un muñeco que tengo de tamaño natural que manejo como ventriloquia, que es mi marido, y es el que me hace mi réplica. Pero... ¿Y por dónde le mete la mano? ¿Por atrás? La clave de un matrimonio feliz. Literalmente por atrás. Es feliz conmigo. No me ha abandonado en cuatro años. No quiere con nadie más que conmigo. Cada quien sus técnicas, cada quien sus técnicas. Algo sabroso ha de sentir. No. Malready. No. No. No.